Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión vamos a hacer muchas side quests. Muchas side quests. Side quests. Ahí está, ahora sí está bien pronunciado, aprendí a hablar. Ahorita vamos a ver. Creo que era aquí donde es lo siguiente que tenemos que encontrar. Sí, es aquí. Aquí está otra de las fuentes de la granada. Me encantan estas. Ya escuchamos esta canción muchas veces. Me pregunto quién va a salir. Ay, papá, mira nomás. Hasta las nalgas las tiene picudas. Ay, Dios, no manches. ¿Qué onda con esos... Hola, fóllame. Soy la granada de la sabiduría. Voy a aumentarte ahora tu poder, Magic. Recibelo ahora. Recibelo, no se escribe así. Mira nomás. Y no sé qué es eso que está aventando, pero bueno. Estoy volviendo super side alline ahora de adulto. Oh, por Dios, algo está pasando en mis pantalones, en los que no tengo porque uso falda. Mira nomás este ángulo. Tu barra de energía aumenta. Claro. Tu poder mágico ha sido aumentado. Ahora tienes el doble. Poder mágico. Me encanta esa leve pausa. Ahora tienes doble. Poder mágico. Cuando les luchas, te agoten, por favor. Ven a visitarme. Me encanta ese ángulo. Uf. No, 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 no. Lástima que esta no es este... Oh, por Dios. Vean eso. Toda la barra de energía ahí pasada del arce. Y nada más tengo tres míseros corazones. Pero bueno. Así es como funciona esto. Ya sacamos todo lo que ocupamos del cráter. Así que ahora... Vamos para... Vamos para el castillo Hyrule. Lástima que no hay un atajo para llegar ahí, pero... Bueno, nos vamos a tener que chutar el camino aquí tranqui. Estoy tratando de pensar que... Que fregados tengo que hacer. Porque la verdad es que esto fue super improvisado, se suponía. Se supone que este día yo no grabo, pero ahorita tuve que aprovechar. Más que nada porque se acerca mi... Se acerca mi cumpleaños. Y voy a tener fiesta en fin de semana. Y este... Pues no voy a poder ni grabar ni editar. Así que tengo que ponerme el tiro. Y este... Y ver qué onda con esto. Y de hecho, para cuando... Este episodio se suba ya habrá pasado mi cumpleaños. Creo yo. Creo yo. No estoy muy seguro ni cuándo voy a subir esto. Pero sepan que lo estoy subiendo con mucha anticipación. Vamos a tomar un atajo por acá. Aunque me duela un poquillo. Porque creo que el búho ya no está aquí de... Ahora de adulto. ¡Uy! Otra vez. Ya nomás. ¡Uy! Vamos a matar a esta araña. A ver si me da un corazón. Nope. Neta estaba esperando que me diera un corazón. Ya escucho una escultura, pero no la ocupo. Ah, no, no. Una escultura. Una de estas. ¡Uy! Güey. Igual no me dio nada. ¡Nembre, ne! Este... Otra cosita. Creo que no lo he mencionado. Sí, creo que no. Eh... Esta es la... Creo que esta es la primera vez... No, es cierto. No es la primera vez que vemos Kakariko en el futuro. Sí, porque ahí están los tipos que se ríen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo están? Oye, déjame contarte algo. Mira, lo que pasa es que pasó esto de acá. ¡Uy! ¡Qué gracioso! Espérate, web. Tú todavía no te doy cuenta. ¡Uy! ¡Qué gracioso! Oye, no. Como me río. ¿Lo viste? Mi camisa está muy rosa. Vete a la verga. ¡Ay, sí! Ahora ya, suficiente. Esto no tiene que ver. Este... Aquí... Aquí mero... Está la casa de Skulls. Que... No veremos ahorita. Porque no quiero. Mmm... Aquí también... No. Esto va a iniciar una fight quest que todavía no quiero hacer. No, de hecho sí quiero hacerla. Antes... Porque tengo que regresarme al pasado. Ah, vamos a hablar con Lanju. He criado un nuevo tipo de cuco en miniatura. Ahora, le llamo Cuco de Bolsillo. Estos pequeños no me dan alergia. Los cucos son expertos en levantar a perezosos y dormilones. ¿Habías oído hablar de ello antes? Les encanta ir piando por ahí. ¡Cucco! Especialmente si despiertan a un gran dormilón. Sin embargo, mi cuco no es feliz ahora mismo. Tú, parece que se te da bien el manejarlos. Mmm-hmm. Toma, aquí tienes este huevo. Cuando el cuco nazca, tráemelo al poco rato y comprobaré su humor. ¿Qué piensas? ¿Lo intentarás? Anda, lenta, va a dar gusto. Tienes el huevo bolsillo. Un cuco de bolsillo saldrá de él esta noche. Deberás devolverlo al acabar con él. Ah, no sé a qué te refieras. Pero bueno, vamos a... Creo que esto me va a regresar al... De donde vine. No me da mucho caso. Sí. Chinetas. Bueno, otra vez. Y ahí ya debió haber nacido el huevo. Mira, un pollo salió del huevo que estaba incubando. Es el milagro de la vida. Como que no habías visto esto antes, cuando eras niño. Ah, y luego está la casa de aquí. Creo que ya saben qué sidequist vamos a hacer. Si no saben, vamos a encontrar. Bueno, no encontrar. Vamos a buscar la Vigoron Sword. Que había dicho que no la iba a usar. Pero igual quiero mostrar cómo se... Cómo se consigue. Y de todas maneras, ya no nomás el ronquido. ¿Se acuerdan de este güey? Es este... El vato del rancho que se queda dormido en todos lados. ¿Qué está pasando? No pude a alguien dormir un poco por aquí. ¿Salvaste a Malor? Gracias. Entonces voy a volver al rancho. Sí. ¿Para qué? Para que te vuelvas a dormir y no haces nada. Che huevón. Pero bueno. Bueno, ya lo despertamos. Ya nació el Cuco. Y se supone que eso debe alegrar al Cuco. El despertar a un tipo muy perezoso. Así que vamos a llevárselo otra vez a Anju. La chica de los pollos. Toma. Estoy muy cerca. Oh, tu Cuco parece muy feliz. Debe haber despertado a un tipo perezoso. Eres un gran cuidador de Cucos. Te doy un raro y valioso Cucos si estás interesado. Él se llama Kogiro. Y es el Cuco de mi hermano. Su cuerpo azul es encantador. Es tan precioso. Desde que mi hermano se fue. Es extraño. Pero Kogiro ha dejado de pillar. ¿Quieres quedarte a Kogiro? Sí. ¿Viste el Cuco de bolsillo por Kogiro a cambio? Los otros Cucos no pían. Y Kogiro, sí. Ahí está. Ahí tenemos este pollo azul. La cosa más bizarra que puedan imaginar. Según ella, su hermano está en el bosque. Así que vamos por él. Ah, de hecho, tengo la minueta del Forest. ¡Ay, espérate! Esa es la canción del tiempo. ¡Qué estúpido! No, esa no era la que quería tocar. No, no, no. Y eso fue lo que... No, eso no lo dijo ella. Este... Minueta del Forest. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Dios mío. No puedo ver que se me están olvidando las canciones en este juego. O sea... Se supone que estos me las sé de memoria. Este es de mis juegos favoritos. No sé por qué cuando estoy grabando siempre se me olvidan las canciones. Siempre. Creo que no había un episodio en el que no se me olviden estas canciones. Que casi no uso. Pero bueno. Aquí ya vamos a buscar al hermano este de Anju. Y voy a cambiar la túnica. La verdad, la roja es la que menos me gusta. No sé por qué. Considerando que rojo es uno de mis colores favoritos. Pero la túnica roja... No sé. Me siento que no va. Y curiosamente el azul me gusta un chingazo. Ay, güey. Y de hecho, el azul es también uno de mis colores favoritos. Así que, pues, también tiene algo que ver. Pero sí, definitivamente la roja no me gusta tanto. Como la verde o la azul. Y eso que es verde, a mí ni me gusta. ¿No está aquí? ¿A poco se dio la vuelta? Ah, no. Toma. No tenía por qué matarte, pero igual lo hago. Aquí está una fuente con hadas. Por si les interesa. A mí no. Porque igual puedo encontrar un corazón fácilmente. Creo yo, ¿verdad? Claro que no tengo ni idea. Y ahora estoy comenzando a pensar si hubiera sido más rápido venirme a Nepona hasta acá. O este... O de pleno este... Sí, se viene. No sé por qué empezó a... A cacarear otra vez esta gallina. Bueno, aquí está otra vez el bosque. Ok. Volvemos a entrar. Y aquí debe estar el güey, si no mal recuerdo por qué demonios estás cagareando. Aquí está este tipo. Este tipo feo. No responde. Está sobando. ¿Estás sobando? ¿Qué demonios significa eso? ¡Kuhiro! ¿Por qué? Normalmente solo un tipo como yo puede encenarte. Eso significa... Tú... Tú debes ser agradable. Lo eres. Tú lo eres. Por favor, señor agradable. Dale estas cosas a la vieja bruja de la tienda de pociones en Kakariko. Te desaparecerás y tardas mucho, así que date mucha prisa. No, no. Me encanta que dices sí y el otro no, no. Tienes una seta rara. Una seta fresca como esta se estropeará muy rápido. Llevarla a la tienda de pociones Kakariko. Ahora que me acuerdo... Debía haber venido Nepona. La necesito. Pero bueno. Vamos a... Ahora necesitamos ir corriendo a... A Kakariko a dejar este hongo para la viejita. Antes de que se haga feo. ¡Upa! Ahí está. Eh... No podemos usar este... Las canciones de... De transportación. Porque automáticamente la... La Saikos te niega eso. Y el ítem se te hace feo. O sea, sé que si alguien no está... Dejé a Pon aquí. ¡Mingas! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Ah, sí es cierto! Cuando vine a hacer el templo del bosque. Pero ¿por qué se quedó aquí? ¡Ah, es que es cierto! Estoy guardando mis partidas con Seyo State. No con el... Con el juego. Eh... Vamos corriendo con Nepona. Yo creo que sí llego fácil en ese tiempo. Lo difícil es más adelante. Eh... Cuando tenemos que ir a dejar este... Otro ítem. Y este es hasta Death Mountain. Y no se puede usar este... Eh... Transportación. Puedes usar los atajos de... Que están en el bosque perdido. Pero no puedes usar este... Canciones de teletransportación. Estamos en Kakariko. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. A ver. Déjame bajarme. No, hombre. Me posicioné bien mal. Hasta leí el letrero. Uy. Casi se acaba el tiempo. Nah, pero sí llego. Sí llego. O sea, un minuto cincuenta. Y estoy en Kakariko. Además me falta... Una vez hice esto. Y era de noche. Y yo de que... ¡Uy! ¿Por qué no puedo entrar? Pues sí, de noche cierran ahí. Eh... ¿Cómo entraba? Ah, ya me acordé. Entras... ¡Ah! Entras en la tienda de ahí arriba. Esa la cierran en la noche. Entonces por eso no podía entrar. Eh... Ah, por cierto. También hay otra cosa que les quiero mencionar. Pero eso lo haré ahorita que no esté bajo tiempo. Ah... Ya con esto... A ver. Sí, aquí está. Y este güey... Eh... Ay, ¿dónde lo vimos? Se me fue por completo. Bueno, está... ¡Uy! ¡Papá! Eh... Corriendo y aquí está. O sea... Y... ¡Vean! Está bien mal posicionada esta tienda. O sea... ¿Cuándo en la vida alguien va a venir a entrar a esta tienda? A ver. Te... No. A ver. A lo mejor tengo que hablar solo con ella. Sniff. 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 ¡Qué olor más misterioso! ¿Debes tener algo? ¡Sí! ¡Y te lo quiero dar! Ah, ahí está ya. ¡Ese holgazán! ¡Tenía que ir al bosque! Ya veo. Eh... ¡Dámelo ahora mismo! Sí. Ok. Ok. Esto está muy creepy. ¿Cómo encendiste esa vela? Si ves a ese loco... Dale esto. Es la medicina más fuerte que jamás he hecho. Pero... Esta poción no tendrá efecto en monstruos. ¿Por qué le darías a poción a un monstruo? Tienes la rara poción. Podría ser útil para algo. Vamos rápido al bosque perdido. Ellos dicen que no hay medicina que pueda curar al loco. Creo que será verdad. Ah... Tienes... Muchos problemas. ¿Por qué estás acariciando a un tigre? ¿Y cómo es que tienes un tigre ahí? Estás bien... ¡FEA! ¡Vámonos de aquí! ¡Dios mío! Bueno, ya tenemos la medicina. Ahora sí ya podemos usar el minas del bosque. Pero, insisto. Creo que va a ser más rápido si me regreso con Epona. No me hagan mucho caso. Pero lo voy a hacer de todas maneras. Ah... Los que les decía. El viejo de allá que esté... Vestido de verde. Que está... Este... Dando palmadito. ¡Ay! ¡Qué gracioso! No es cierto. Este... Ese güey te pide... Este... Que le vendas cosas. Y él a cambio te da rupias. Obviamente. Pues así es como funciona esto del truque. Ah... Si a ese tipo... Le vendes un pez, un insecto, lo que sea. Creo que es un pez. No me hagan... Este... Creo que sí, es un pez. Eh... Capturas los peces. Este... Bueno, ya vimos los capturas con un fresco. Eh... Si le vendes un pez, te das 100 rupias. Y siempre te va a dar 100 rupias por un pez. O sea, puedes... Este... Llevarle 3 peces. Y vendérselos a 100 rupias. Y vendérselos a 100 rupias. Y así puedes obtener dinero infinito. Ah... Y eso es muy genial. La verdad, aquí no ocupas mucho el dinero, pero... Eh... Si de repente, no sé, llegaras a querer dinero por alguna extraña razón. Ahí está una buena opción para obtener dinero fácilmente. Y este... Y ya. Ya es todo. Así puedes obtener dinero muy, pero muy fácilmente. Está... Uy. Ay, ahora que menciono lo de los... Ey, tú. Cálmate. Ahora que menciono lo de los frascos. Este... Originalmente había dicho que no iba a usar, este... Más de uno. O sea, que eso nada más iba a... Obviamente, a usar uno que los otros los iban a ignorar. El detalle es que... El dungeon que sigue... Es este... No es necesario, pero es mejor que tengas, este... La mayor cantidad de frascos posibles. Ya que tienes que llevar muchas cosas en ese... En ese dungeon con... Con frascos. Y pues, teniendo yo solo uno, pues... Va a estar muy de huevo. Así que voy a... Eh... A conseguir esos dos, este... Ey, nada. ¿Dónde está el tipo que estaba aquí? ¡El tipo se convirtió en una niña! ¡Vean eso! ¡Oh, por Dios! Ay, no me estés viendo así. ¡Qué miedo! Este tipo no estará más aquí. Cualquiera que entre en el bosque se perderá. Todos se convertirán en estalfos. Así que ya no estará aquí nunca más. Ok. A lo mejor si te dejas de convertir en niña. Este tipo no estará aquí más. Cualquiera que entre en el bosque se perderá. Todos se convertirán en estalfos. Así que él ya no estará nunca más aquí. Solo ha quedado su sierra. Jejeje. Esa medicina está hecha con setas del bosque. Devuélvela. Ok. ¡Turururú! Entregaste la rara poción y tienes la sierra, cazador. Ese joven debe haber dejado algo atrás de él. Jejeje. ¿Vas a ser tan bien? Ah, no. Yo ya me voy. Yo no quiero ser un estalfos. Ya que, canónicamente, Lindsay se convierte en un estalfos. O más bien, no un estalfos, pero algo parecido. Si no han jugado a Twilight Princess. Creo que no diré más. Pero si han jugado a Twilight Princess, creo que saben a quién me refiero. Esta niña nos dio esta sierra y hay que ir a dejársela a un viejo. Que aparentemente es padre de aquel este vato que ya se transformó en estalfos. Ese viejo está en un lugar que no hemos visto y que vamos a visitar en esos momentos. Y es uno de los lugares favoritos de todos los que han jugado este juego. Y personalmente también es mi lugar favorito. Es Gerudo Valley. Que no hemos visto, no, no hemos visto para nada en este, en este Let's Play. Y vamos para allá. Y espero que ya empiece a amanecer. Porque quiero escuchar la épica música. Ah, sí, estas cosas, este, son fantasmias. Que, por cierto, no los voy a juntar porque es una hueva enorme. Tienes que juntar 10 de esos para que te den el último bote. Y no. No, 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 no. Es una lata. Sí lo he logrado hacer, pero es horrible. Oh, voy por el camino equivocado. Ups. Bueno, al menos hice tiempo. Así, este, amanece. Si no, voy a tener que tocar la canción del sol. Porque quiero... Uy, ya está amaneciendo. Pues a ver, voy a esperar hasta que amanezca. Quiero escuchar esa música. Aunque posiblemente me vayan a proyar por copyright. Pero... Esa música me encanta. Me encanta. Me fascina, me orgasmea. Uf. A ver, espérate. Ponla. ¿Le canto el gallo? Ahora sí. Empieza la música. Ahí está. Vamos. Vamos. Me encanta esta música. Me encanta. Desde niño me encantaba y todavía me encanta. Y es que... Oh, esa guitarra suena bien chido. Bueno, no sé si es guitarra, pero... Ay, por cierto. Muchos no saben que se puede hacer esto, pero sí se puede. ¿Cuál long shot ni qué nada? Empora puede saltar muy fácilmente eso. Ahora vamos a hablar con este güey. Este es el padre de aquel vato. Miren nomás esa boca. ¡Ja! Esa sierra es mía. Pero... Creía que la había dejado con mi vieja señora. Oh, bien. Mi herramienta bigorona está rota y voy a Ciudad Gorona a repararla. Has aparecido justo a tiempo. ¿Me darás mi sierra? ¿Qué tiene que ver eso con lo que me acabas de decir? Bueno, niño, gracias. Siento no poder dar todo el cuelgo a cambio. Pero de todas formas, toma esto. Una espada rota. Cambiaste la sierra. Cazador por la espada. Goron rota. Visita bigoron para repararla. Ok. Por cierto, me encanta el sonido que hace de... ¡Ja! Escucho bien. Oh, bueno, no te asustes, no te asustes. No vuelvo a hacer ese sonido. Y probablemente ya le jodí los oídos a las personas que me están escuchando. Ahora vamos corriendo. Corriendo, 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 corriendo. ¡Wuupa! Ahí nomás. La verdad yo no sabía que se podía hacer eso hasta hace unos años que vi un video. Y dije, ¿What? ¿Ahora puedes saltar el puente roto? Entonces de nada sirve que lo reparen. Echale, pero... Sí, realmente no sirve de nada que te reparen el puente. Pero pues es algo que se ocupa en la historia, ¿no? Y de hecho ahorita pudimos haber hecho el templo del espíritu. Sí se puede hacer. Lo único que ocupas es el longshot. Yo creo que de hecho ni siquiera lo ocupas. Pero... Sí. Sí se puede hacer el espíritu del templo antes que el del sombra y que el del agua. Incluso puedes entrar al templo del agua, agarrar el longshot, salirte y empezar el templo del espíritu. Sin ningún problema. Pero bueno, ahorita como nos dijo este tipo, tenemos que ir a ver... Espera un momento. ¿Por qué demonios estoy yéndome con Epon hasta el cráter? O sea... ¿Qué rollo conmigo? O sea, sí tengo que hacer eso, pero no ahorita. Vamos ahora hasta el cráter. Ahí vamos a ver al Goron. Ay, ocupo la... Óyeme, hace calor aquí dentro. No podemos quedarlos mucho. ¿Y quieres que haga eso? ¿24 segundos? Pensé que te daba más. Espera, está allá. Ok, excelente. Y ahora vamos a ver al Goron. No sé si me alcanza el tiempo para terminar todas las Types que quería hacer. Quizás me la bañé y no debía haber hecho en este episodio. Pero... Si... Quizás en el... Si no logro terminar esto a tiempo... Pues muestre, no sé, un montaje de cómo conseguí los botes o... No, bueno, no. No, no quiero hacer eso. Mejor este sí lo muestro ya en el próximo episodio. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Eso no se vale. El juego se lagueó ahí. Eso no se vale. No, 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 no. A ver, vamos de nuevo. Al menos no. No estamos fallando tan... Oh, si vieron los episodios anteriores. Fallé épicamente con las bombas. Fue horrible. No sé, este... No sé, este... Porque estaba jugando... Bueno, estaba jugando precisamente mal. Pero... Oh, fue... Fue increíblemente estúpido que no haya comprado bombas antes de entrar al templo. Y peor todavía que nunca se me ocurrió checar en la sala del jefe. Que es donde también había bombas. Insisto, está bien bañado que nada más en ese lugar haya... Haya bombas. O sea, se ocupan varios lugares del templo y nada más hay... O sea, no manches. ¿Cuándo en la vida se me iba a ocurrir eso? Pero bueno, aquí está ya el gorón que estamos buscando. Aparece a decir... ¿Qué? ¿Dónde está? Pero estaba acostado. ¿Ven sus ojos? ¿Ven todos extraños? Tengo que mostrarle la espada. No, esa espada no. Es la espada. ¿Dónde está? Este cuchillo roto lo hice yo. De verdad. Me gustaría arreglarlo. Oh, sí. Pero por culpa de la erupción de ayer... Mis ojos están irritados. Hoy. Hay unas buenas gotas oculares en dominio de Zora. Se encontrará si vas a ver al rey Zora. Porfa. Ve por las gotas oculares. Sí. ¿Comprobaste el espada? No puedo hablar con el rey Zora. ¡Ay! ¡Qué estúpido! ¿Cómo no me acordé de eso? Bueno. Ahorita lo que acaban de escuchar fue mi reacción. Fue spameándome. ¡No manches! ¿Cómo se me fue a olvidar eso? ¡Ay, güey! No, no, no. ¡Qué estúpido! Bueno. Al menos ya adelantamos un chorro de la... La este... ¿Cómo se llama? La side quest de la Vigón Sword. Ya vamos a más de la mitad. Pero... No podemos completarla. No. Hasta que sigamos... Este... ¡Navi! ¡No me estás fregando ahorita! No es un buen momento. Me siento como un estúpido. ¡Ay, güey! ¡Qué estúpido! De verdad. No me acordé... O sea, sí me acordaba que tenía que hablar con el rey Zora, pero... No puedo hablar con él ahorita. Y ahorita van a ver... Bueno, no. Ahorita no van a ver por qué, pero... A ver, quién sabe. A lo mejor sí, pero... ¡Ah, no! A ver, vamos a... No, esta no es. Ahora sí, dame leche. ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! No puedo creer que olvide eso. Sí, 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 sí. No me importa. Bla, 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 bla. Sí, dame mi leche. Vámonos de aquí. Bueno. Entonces sí les voy a poder mostrar este... Las otras sides, pues, que quería hacer. Que era conseguir los otros dos, este... Los otros dos botes. Y por fin les voy a mostrar cómo conseguir esculturas infinitas. Porque se ocupan mínimo 50 para obtener las mejores recompensas de la casa de esculturas. Siendo esto, 10 esculturas te dan una cartera más grande para poder tener más rupias. 20 te dan la piedra de la agonía, que es este... Nomás sirve con el rumble pack. Y obviamente aquí no va a servir, que es para que te vibre el control. La 30 rupias era... Creo que era la otra cartera. 40 esculturas era... Bobchus. Y 50 son este... La pieza de corazón. Así que vamos a... Obtener primero 40 esculturas. No, ahorita. Yo solo voy a hacer fuera de cámara. Porque repetir eso muchas veces en cámara... Pues no, qué bueno, ¿verdad? En estos momentos vamos a ir al castillo de Hyrule. Lamentablemente ahorita todavía no tenemos la canción para transportarnos. Pero vamos por ella. Y también sirve que... Regresamos en el tiempo. Según yo, sí se puede hacer ahorita. No me hagan mucho caso. Porque la verdad... Este... Como siempre juego yo... Ya tengo los botes para cuando soy grande. Así que no tengo ninguna necesidad de regresar. Así que... Sí. Y eso no lo tomé en cuenta cuando empecé a hacer este let's play. Que iba a ocupar los botes más adelante. Nomás estaba enfocado en que sí. Tiene que ser un desafío de tres corazones. Y hasta ahora no he roto la regla. O sea, no he hecho... No he usado... Bueno, no he podido usar otros botes, ¿verdad? Ni los tengo. Pero no he este... No he usado hadas como recuperación de Game Over. Y no he usado Big on Soul. Y no nada. Así que... He cumplido bastante bien este reto. A diferencia de Pokémon Reborn. Creo que ese juego ha estado muy, pero muy difícil. Y la verdad es que era un juego que la verdad nunca había jugado en mi vida. Así que... Sí. Probablemente haga un juego de Pokémon después. Tenía pensado hacer Pokémon Zafiro antes de Pokémon Reborn. Pero... Luego de lo descubrí dije... Oh, tengo que... Oh, una cochin. Mira nomás este Sheik. Parece que nos está estalqueando. De verdad. Quiere algo con nosotros, ¿eh? Destruiste a las malas criaturas rondando por el templo. Y despertaste a la Sabia. Pero... Hay otros sabios que necesitan tu ayuda. Para poder despertar a los otros sabios... Debes llegar a ser más poderoso. Debes viajar a las montañas. Bajo el agua. A través del tiempo. Si quieres volver a tu tiempo original... Coloca la espada maestra en el pedestal del tiempo. Haciendo esto... Viajarás en el tiempo siete años atrás. Llegará el momento en que tengas que volver aquí rápidamente. Te enseñaré esto para cuando ese momento llegue. La canción que te devolverá al templo del tiempo. El preludio de la luz. No pudiste haberme enseñado eso antes de irme de aquí. No, hombre. Que es neta. Que si olvido esta canción me voy a sentir como un mega pendejo. Sobre todo porque está súper fácil. Ahorita van a ver algo. Vean esa luz. O sea, nada más está aquí por efecto dramático. O sea, eso no está en el templo. Y todavía sigue brillando. Me encanta. Si les molesta que esté hablando durante la rola. Disculpenme, pero es que es por pedos de copyright. Mientras tengas la ocarina de tiempo y la espada maestra. Tendrás al tiempo en tu mano. Fóllame. Ya nos veremos. No. Asume. Échate con efecto y la fregada. Pero bueno, ya podemos dejar aquí la espada. Ya no más. Ya no me gusta. Ya no quiero ser guerrero. Quédate con tu espada, grosa piedra. Quiero volver a ser niño. Y miren, ya no tenemos el escudo Ilian. Ah, y por cierto, la animación que les había dicho. ¿Ven? Y si pones el otro escudo. A ver, ¿dónde está? Pero no, no. Ah, chinga. ¿Por qué ya no sale? Qué raro. Por más que... Aunque saque la espada. Se tiene que agachar. Por eso yo digo que el escudo de Q. Es el escudo del chiquito. Y no me importa si es más débil y si es débil al fuego. Pero me gusta más cómo se ve John Link con este. John Link. Oigan al otro hablando inglés. Como si fuera el Super Smash Bros. Melee. Bueno, y ahora que ya tenemos esa rola. Hay otras cosas que debemos hacer. Vamos primero al castillo de Hyrule. Vamos a buscar este... Ahora sí, les voy a mostrar cómo hacer este... El truco de las escúlulas. Si es que me sale bien. Espero que me salga bien. Si no, pues... Ah, no. Así tiene que salir bien. Si no, bueno. Pues ni modo. ¿Verdad? Ese truco, les había dicho. Está justo en el castillo. Ahí en el árbol que... Está cerca de... De donde entramos al castillo. O sea, pero escondidas. Ah, ya va a amanecer. Y luego, si hay tiempo, vamos a ir a buscar los dos botes que me faltan. Espero que se haya tiempo. Según yo no me he aventado tanto, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, vamos a esquivar aquí a los guardias. Están bien ciegos estos güeyes. Puedo pasar muy cerca de ellos y no me notan. Vean nomás. Y ahora me gustaría recorrer todo... Todo este... ¡Navi! Todo este tramo. Pero no puedes porque te están viendo los guardias. Es lo malo. Que hay tramos de aquí que no puedes ver porque... Los malditos guardias no te dejan en paz. Y luego en el futuro no los puedes ver tampoco porque el castillo ya no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Por qué? Y lo que hay que hacer aquí Es equipar el boomerang Ah, ¿dónde está? No, aquí está el boomerang Hay que tener las bombas Y aquí en esta parte Dejas una bomba Y con suerte a ver si lo mata No, no lo mató Ahí está una gold sculptura Lo que vamos a hacer es matarla con el boomerang Oh dios, está sonando mi alarma Bueno, entonces supongo que le voy a mostrar cómo Conseguir los Los botes en el siguiente episodio A ver, vamos a matar esta cosa Y ahí está Y lo otro que hay que hacer es apuntarla bien Bueno, antes de eso Hay que estar cerca de la salida Muy, muy cerca Yo creo que aquí está muy bien Vamos a targetear Usamos el boomerang Y backflip Y ahí ven cómo se Se puso la pantalla Y sonó de que me dio la sculptura Aquí tenemos una Y si volvemos a entrar Debió haberse besteteado Antes de hacer esto Porque si no me salió Ya no voy a poder demostrar mi punto Aquí dejamos otra bomba Donde estaba la sculptura Y vean Ahí está otra vez la gold sculptura Se supone que cuando mandas una gold sculptura Ya no vuelve a aparecer Pero esta Se buguea Si lanzas el boomerang Y luego te vuelves a meter aquí Vuelven a responder infinitamente Pero tienes que Tener un timing impresionante Así como lo hice yo Nada más Antes de que te dé El token Y así lo puedes repetir Hasta que tengas 100 sculpturas Pero realmente no sé Porque alguien querría la 100 Porque pues Cuando obtienes la 100 Nada más te dan una rupia enorme Que no te va a servir para nada Pero bueno Ahí está el truco de las sculpturas Ya por fin se los enseñé En el próximo episodio Ya juntaremos los Los botes Probablemente terminemos La sequest de la Vigoron Y probablemente sigamos con la historia Eso ha sido todo Recuerden suscribirse al canal Denle manita arriba Chequen los links que se bajan En la descripción A ver y cállate Y nos vemos en el próximo episodio Bye ¡Gracias!